Te preguntaría, ¿el gobierno ayuda al ciudadano o le hace más pobre? ¿Realmente el gobierno que tenemos ahora está mirando por las clases bajas y medias? ¿Realmente está mirando o no? ¿Tú qué crees? Yo te voy a dar cifras, como siempre digo. ¿Por qué? Porque no nos están contando la verdad. Cuando tú tienes un presidente y un portavoz que te dicen que es una falacia, que es una mentira, que el dinero esté mejor en tu bolsillo que administrado por el Estado, cuando te dicen eso tienes que temblar, tienes que tener mucho miedo. Y encima cuando sale la ministra de Hacienda y te dice que ahora, cuando venga el mal tiempo, pues bueno, si te tienes que comprar un edredón más fuertecito para estar calentito, pues que no pasa nada. Cuando tú ves que tienes unos gobernantes, unos líderes políticos que te van diciendo este tipo de... Vamos a llamarlo de advertencias, eso tú sabes en tu cabeza que no es así, que eso no está bien, que no es lo correcto. Y la pregunta es por qué lo hacen. ¿No tienen los conocimientos o es que son malas personas? ¿Cuáles de las dos? Fíjate, datos. Hacienda prevé ingresar el año que viene unos 113.123 millones por IRPF. Es una buena cantidad. El año que viene, 2023. ¿El 60% sabes de dónde viene? De las clases medias. Bien, es verdad que la clase media la puedes poner en clase media alta o clase media media o baja. La podrías dividir así. Un 60% la clase media. Un país que no tiene una clase media grande es un país que no va bien. La clase baja nunca va a desaparecer. Porque siempre va a haber alguien que está mal. Lo que hay que intentar es reducir la cantidad de gente que está mal. Y lo que hay que intentar es que todo el mundo o mucha gente esté en la clase media. Y que tengan las posibilidades de llegar a las rentas altas. Igual que el que está abajo tenga la capacidad, la posibilidad de ir pasando de una a otra. Pero eso no se hace a través de lo que vamos a ir viendo ahora. Bueno, pues como te decía, el 60% proviene de las clases medias. Para que te des cuenta, en relación, la cifra que te he dado de los 113 millones, en relación a este año, al 2022, es un incremento de 8.000 millones. Es un incremento de 8.000 millones. Es decir, un 7,7% más. El gobierno, por este concepto de IRPF, de 2022 a 2023 va a ingresar un 7% más. La pregunta que te hago. ¿Tus ingresos se han visto ampliados en un 7,7? Que está por debajo del IPC, pero ¿tú crees que tus ingresos se han elevado a esa cuantía? No, ¿verdad? No. Posiblemente no. Para que entendamos, la inflación nos está haciendo daño. Y encima está haciendo daño, ahora más que nunca, las clases bajas y medias. Porque parte de lo que ingresan lo destinan al consumo de alimentos y productos de primera necesidad. Las clases bajas ya no sueñan con decir, bueno, una vez al mes a lo mejor salgo o a mi hijo le puedo comprar algún juguete. No, parece duro, pero es la realidad. Es la realidad. Y las clases medias, ya te digo, algunas pueden tener más poder adquisitivo que otras, lo están pasando mal. Yo me estoy encontrando con clientes que se les ha hecho la planificación financiera y están viendo como ahora tienen dos vías. O ahorran un poco menos para poder seguir manteniendo su estilo de vida o intentan reducir gastos. Y eso les lleva a no poder seguir llevando su estilo de vida. Solo hay estas dos opciones. O ahorras menos o controlas tus gastos. O puedes hacer las dos cosas. Pero hacer las dos cosas significa tener que reestructurar tu estilo de vida. Tu forma de entender la vida. Tu forma de llevar con tu familia las cosas. Y en esto encima tienes que estar de acuerdo con la pareja. Y esto a veces es complicado, no es fácil. Pues estas cuestiones son las que estamos viviendo hoy en día los ciudadanos españoles y los del mundo. Porque es hacia donde vamos. Hacia momentos muy duros. Fíjate, la pérdida media del poder adquisitivo para este ejercicio ronda alrededor del 12%. Es una cifra bastante importante. A estos datos que te voy dando le vamos a añadir que Hacienda no ha actualizado las tarifas del IRPF. Esa famosa frase que nos has escuchado muchas veces. No ha deflactado. ¿Y esto qué significa que no ha deflactado? Bueno, pues que en 2022 y 2023, como no ha deflactado el gobierno, las clases medias aportarán un 12% más a las arcas públicas. Como te vas dando cuenta, en Madrid, por ejemplo, y en otras comunidades, ya han empezado a hacerlo, han deflactado. Pero el gobierno no lo hace. ¿Es maquiavélico? ¿Están ayudando con esto a los ciudadanos? No tiene pinta, ¿verdad? Y encima no se sonrojan por ello. ¿Por qué no se sonrojan? Pues mira, con todas estas subidas, o no subidas, porque aquí en este caso no ha habido una subida, sino que mantienen los tramos, ¿a quién están beneficiando? Pues este gobierno está beneficiando a pensionistas, funcionarios, perceptores de la renta básica, usuarios de los transportes públicos. Todas estas partidas destinadas a estos colectivos tienen un componente muy importante dentro del gasto social del gobierno que crece alrededor del 10,5%. Ahora bien, alguno me dirá, ¿es que eres muy injusto con los pensionistas? No quiero ser injusto. No digo que quizás las pensiones que son más, más, más bajas tengan cierto incremento. ¿Pero ahora está el gobierno para gastar el dinero en subir las pensiones? No. ¿Los funcionarios? No. ¿Los perceptores de la renta básica? Es que no tendría que existir la renta básica. Y alguno dirá, ¿pero es que hay gente? No. Es que lo que tiene que hacer un gobierno es poner las bases para que no haya gente en esta situación. Y alguno puede pensar que soy muy injusto, etc. No. Es una realidad. Cuando tú incentivas constantemente a las personas esas personas lo que van a querer es cada vez más y más y más subvención. Porque le quitas la chispa de querer trabajar, de querer buscarse la vida. Y alguno me dirá, no, ¿qué dices? Pero eso que va, sí, así pasa. Porque esto ya pasa en otros países como Argentina, Venezuela, Chile, etc. Se les subvenciona todo. ¿Y esto qué hace? Romper con la economía de un país. Porque si gastamos en esto no podemos gastar en tener educación, en tener los mejores policías, la Guardia Civil, etc. No podemos tener tampoco una sanidad. No hay para todo. Los gobiernos tienen que hacer con menos más y que ese más que se queda los ciudadanos porque no se lo quitan desde el gobierno lo pueden destinar a sanidad privada, educación privada. Y alguno dirá, es que eso es para las élites. No, no. No, no. Quizás se quede una educación pública más para la clase baja y parte de la media y el resto vayan a privado. ¿Qué problema hay? No hay ninguno. No hay ninguno. Pero lo que estamos haciendo es no enseñando a la gente a pescar sino directamente les estamos dando el pescado. Es más, no se le da ni siquiera la caña para que lo intenten aprender ellos. Directamente se les da el pescado y así no funciona. Fíjate cómo va esto. Encima el gobierno no para de aumentar el gasto con un incremento del 1,9% sin contar con qué? Con los fondos Next Generation que no sabemos cuándo van a llegar. Ahora ha habido ahí una serie de problemas para darlos porque no hemos auditado porque no hemos hecho. Bueno, si es que eso es lo de menos. Ahora le vamos a pagar un 9,5% más a los funcionarios repartidos a lo largo de tres años. Cuando la población activa a la que trabaja va a llegar a un 2,5% un 3%. Alguno me dirá no, es que los funcionarios han estudiado y tienen una serie de derechos y yo te diré sí, ¿por qué no hacemos una ley a partir de ahora con la cual el funcionario cobra si hay superávit? Me refiero no que cobre sino que si hay inflación y hay que aumentarle el salario que venga si hay superávit si no hay superávit no. O sobre todo y lo mejor que no haya posibilidad o que sí mejor dicho haya posibilidad de que puedan irse a la calle porque a lo mejor llegado en ciertos contextos hay que echar a la mitad de los funcionarios por ejemplo reducir ministerios porque cuando se amplían los ministerios muchas veces no es que se contraten nuevos funcionarios sino que los que ya hay se empiezan a repartir pero si tú quitas funcionarios perdón quitas ministerios esos funcionarios en otros países se irían a la calle aquí se podría hacer lo mismo sería interesante ¿no lo crees así? a los jubilados se les quiere subir ese 8,5% a todos los jubilados vuelvo a repetir yo entiendo que a los que tengan una pensión muy 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 pequeñita pues hombre es lógico pero al resto ahora mismo creo que no debe ser y además en estas cuantías y ahora nos vamos a un tema peor porque tiene que ver con empresas y con contratar y es que las cotizaciones máximas subirán en más de medio punto para sufragar las pensiones de esta manera se encarecen los costes laborales en un momento en que las empresas ya sufren elevados costes por la inflación o la energía entonces mi pregunta es ¿esto incentiva la contratación? si encima se les ha subido el salario mínimo todas estas cuestiones vuelven a la pregunta principal ¿ayuda el gobierno a los ciudadanos? ¿ayuda el gobierno a la clase media? yo pienso que no este no es el camino para ayudar a la gente a obtener una buena vida lo interesante es que tuviéramos una libertad de contratación que favoreciera tanto al empresario como al trabajador y que llegara a un acuerdo entre ellos esa sería la lógica pero si entramos en convenios colectivos y cuestiones así no vamos por por el buen camino yo creo que no vamos por el buen camino pero bueno es lo que este gobierno y la gente está queriendo votar no hay otra estamos estamos en un proceso en el cual desde distintos colectivos y aquí hemos tenido a profesionales del sector nos indican cómo el gobierno está haciendo con nuestros impuestos lo que ellos quieren fíjate ha habido una partida que ha elevado el el gasto en armamento en nuestra defensa y la pregunta es ¿quién se cree eso? ¿realmente el gobierno se va a gastar un 25% más en defensa? cuando estamos viendo ahora la situación que ha pasado con Ceuta y Melilla que ha ido Marruecos a la OTAN a decir que no hay fronteras con España etcétera todas esas cuestiones todas esas cuestiones son las que está haciendo este gobierno y desde el punto de vista económico como te estoy diciendo tú te ves perjudicado la planificación la planificación es lo que va a hacer que tú tengas cierto cierta protección cierto parapeto ante toda esta circunstancia ¿por qué? porque la planificación te va a permitir tener en cuenta y no siempre de forma exacta qué impuestos vas a tener que estar pagando qué cantidad vas a pagar por cada impuesto bien de tu trabajo bien de las inversiones bien de un negocio todo eso entra dentro de una planificación se habla de planificación financiera pero eso no quita que no haya una parte de fiscalidad cuando nosotros estamos hablando de objetivos vitales y queremos comprar una casa tenemos que saber qué impuestos puede llevar acarreada esa casa nosotros cuando queremos vender nuestra casa porque queremos comprarnos otra o con lo que vamos a recibir a lo mejor nos podemos comprar dos casas porque una porque las vamos a comprar en zonas donde los precios son más bajos y podemos permitirnos esa situación esa venta tenemos que ver si eso acarrea o no acarrea beneficio tenemos que ver que si estamos haciendo inversiones y en función del producto financiero que estemos utilizando vamos a pagar impuestos todo eso hay que tenerlo en cuenta y el problema es que cada vez nos queda menos margen para poder pagar menos hacienda porque cada vez nos tienen más controlados en la declaración de la renta prácticamente no puedes desgrabarte con nada cada vez hay menos cada vez hay menos cuando tendría que haber a mi modo de ver muchas muchas cuestiones que se pudiera una familia desgrabar pero no se hace aquí lo estuvimos hablando el otro día el gobierno no hace políticas para que quizás hoy una familia numerosa ya no es una familia de tres de tres hijos sino es ya de dos y habría que darle facilidades fiscales no se hace no se piensa en estas cuestiones ¿por qué? porque el gobierno ha gastado tanto que necesita sacar dinero de todas partes hablamos de pensión que cuando tú te jubilas ganas empiezas a ganar aproximadamente un 70% de lo que era tu salario el otro 30% ¿quién te lo paga? no es que voy a bajar mi estilo de vida van a bajar mis gastos ¿me estás diciendo que tus gastos van a bajar en un 30%? ¿por qué no lo has hecho el resto de tu vida anterior? antes de la jubilación fíjate todo lo que podrías haber ahorrado no se hace no es que me la va a pagar papá estado ¿tú crees? ¿en qué cuantía? si te jubilas dentro de poco sí pero si te jubilas más tarde pues a lo mejor no entonces todo esto más que tú pagues más en la nómina etcétera primero que desincentiva es al al empresario para contratar pero es que también el trabajador que va a intentar decir oye mira me pones menos horas y la diferencia me lo pagas en negro todo va relacionado como veis la parte fiscal el gobierno la economía las finanzas va todo por eso desde aquí siempre te enfatizo planificación financiera cualquier cuestión que tengas acerca de los cursos que hay en la radio o que quieras saber más de planificación financiera o de cómo te podemos ayudar tienes el correo área financiera arroba área financiera grupodecisionmedia.com donde ahí te ayudaremos con tu planificación financiera si así lo deseas hoy era un tema un poquito peleagudo porque se entraba en política pero es que van unidos espero que estos datos que siempre te voy dando te ayuden a despertar te ayuden a tener ganas de empezar con tu planificación financiera y nos vemos mañana un saludo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video